Terminar tu look con un bold lip siempre es una gran idea. No, este no. Definitivamente no este. Ah, demasiado rosado. ¡Ding, ding! ¡Sí! Este aplicador es todo menos ideal. ¡No, es muy malo! ¡Guau! ¡Contrólate, Vicky! La próxima vez toma una horquilla para el cabello, estírala y alíneala con tu labio. ¡Así! Aplica tu labial dentro de la línea. ¡Guau! ¡Ya luce mucho mejor! Ahora inclina la horquilla a lo largo de tu labio inferior. Ahí lo tienes. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Labios perfectos! ¡Luzes bien! Mueve esos labios pintados. Es hora de conquistar la ciudad. Las horquillas de cabello son tan versátiles. Disfrutando una buena manicura, ¿verdad? ¡Uuuh! ¡Una punta francesa! ¡Impresionante! Bueno, eso hasta que miras de cerca. ¡Vaya! ¿Cómo se supone que voy a arreglar esto? ¡Ey! ¡Caminé hasta aquí! ¡Ya tengo ampollas! ¿Tienes alguna bandita? ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡Lo empeoré! ¡Soy mala en esto! ¡Oye! ¡Dame esa bandita! Si te haces una manicura, usa una bandita para mantener tus líneas rectas. Para una punta francesa, pon la bandita así. Continúa y pinta directamente sobre la uña y la bandita. ¡Sí! ¡Es así de fácil! ¿Por qué torturarte cuando puedes hacer trampa con una bandita? Toma, traje un poco de té. ¡Mira mi increíble manicura! ¡Se ve genial! Podrías hacer la mía después. A veces, cuando hablas por teléfono, te distraes un poco de la tarea en cuestión. Aún si es algo tan simple como maquillarte. Mía, no creo que eso sea para los labios. A menos que sea noche de brujas, el color negro en tus labios es algo a evitar. ¿Qué? No puedo creer que él dijera eso. ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer? Rayos, juraría que era mi delineador rojo. Te espera un segundo. ¡Aprendamos de esto! Si te pones un color de labios muy oscuro, prueba esto. A medida que lo apliques, sigue mezclándolo en tus labios como mía. ¿Ves? Está creando un efecto genial de sombreado. ¡Guau! ¡Qué look tan dinámico! ¡Qué manera de añadir estilo a tu look, mujer! Para divertirse con el maquillaje, todo es sobre accidentes oportunos. ¡Oh! Brian es tan tierno. ¿Quieres salir conmigo mañana? ¡Sí! ¡Sofía! ¿Qué? Tengo una cita con Brian. Claro que sí. No. ¿No me crees? ¿No te das cuenta? ¡Oh, no! Todo menos un grano. Lo siento. Sigue siendo muy bonita. Quisiera poder ayudar. Tal vez pueda. Prueba con este diente de ajo. ¿Qué? Pásalo por el grano. Su jugo reduce la inflamación. A la mañana no habrá rastros. ¡Ah! ¡Qué bien descansé! ¡Creo que se fue! ¡Sofía! Alguien despertó con la cara impecable. ¡Guau! ¡Qué truco tan simple! Mejor prepárate. Llámenme domadora de granos. ¿Por qué ese tonto barco siempre se hunde? Tenían que terminar juntos. ¿Ya usé cada pañuelo? Por eso traje dos cajas. ¿Conseguiré un amor tan puro? ¡Oh, vaya! Hice todo un desorden, ¿no? Buscaré un mejor sistema. ¡Mi elástico! Con las dos cajas juntas, tengo un bote de basura incorporado. ¡Listo! ¿En qué estaba? ¡Ah! Llorando desconsoladamente, ¿cierto? Nada como una noche con tu mejor amiga. Y vaya que tienen novedades. Dejaste el lápiz labial ahí. ¿Lo trajiste por si acaso? ¡Ups! No te preocupes. Tengo el color perfecto para ti. ¡No, no! Tengo algo mejor. ¿Lo ves? Toma una cuchara y tu color favorito. Gíralo un poco. Y corta un pedazo sobre la cuchara. Caliéntala desde abajo. Toma un frasco chico como este. Y vierte el color derretido. Después, agrega vaselina. Con un poco bastará. Debe verse así después de mezclarlos. Eso es todo. Y ahora, la funda. Pon pegamento en medio. Y pega el envase. Ahora, tu maquillaje es portátil. Los retoques serán súper fáciles. Se ve mejor, ¿no? Y como brillo, este es perfecto. Una chica siempre está lista. Incluso en noche de chicas. Parece que llegué temprano. Tengo tiempo de ajustar todo. ¡Wow! ¿Qué le pasó a la luz? ¡Oh, qué raro! ¡Oh, cielos! ¡Un monstruo! ¡Un fantasma! ¡Viene por mí! ¡Atrás, demonio! ¡Au! ¿Qué te pasa, Madizón? Soy yo. No me peiné. ¡Oh, qué alivio! Lamento haberte golpeado. Pero, eh, no te ves muy bien hoy. Dormí muy mal. Vi muchas películas de terror. Sí, tiene sentido. ¡Ah! ¡Mi cabello me enloquece! ¿Por qué no se aleja de mi cara? Muy bien. Lo tengo bajo control. ¿O no? ¡Rayos! Tendré que pasar el día así. ¡Wow! Su cabello está fuera de control. ¡Esperen! ¡Puedo ayudarla! ¡Oye! Sé cómo arreglar tu cabello. Tomaré un lápiz para alejarlo de tu cara. Paso 1. Toma el lápiz y pásalo por debajo del cabello. Luego, gira por arriba y abajo. Sujeta más cabello con cada giro. Una vez detrás de la oreja, sosténlo, quita el lápiz y usa una horquilla. Repite al otro lado. Por arriba y abajo, como antes. Luego, fíjalo en su lugar. Tu cabello se mantendrá firme. Y se ve bonito. ¡Wow! Ya no me molesta. Y quedó muy bien. Gracias, Madison. De nada. Pero hay que trabajar con tus ojeras. ¡Ah! ¡Qué bien dormí! ¡Oh, cierto! Me puse rulos. Ya quiero quitarmelos. Comencemos. Espero que se vea genial. Ese fue el primero. Sigue el segundo. ¡Mi cabello está lleno de rizos! ¿Qué? Sigue el láseo. Como siempre. Se supone que tendría rizos. No es justo. ¡Quiero rizos! ¿Qué? ¿Qué sucede? Dime. Mi cabello no está rizado. ¿En serio? ¿Llorabas por eso? Mira, dame un segundo. Tendrás rizos con tu alizadora. Ah, esto aliza no da rizos. ¿Cómo crees que conseguí mi cabello? ¡Oh! De acuerdo. Creo que entiendo. Muy bien. Tomaré el mechón de cabello y le daré vueltas hasta la punta con firmeza. Calentaré mi cabello así. Los mechones se rizan al soltarlos. Es tan fácil. Tal vez mejor que un rizador. ¡Cómo rebotan! ¡Me encanta! Oye, ¿me escuchas? ¡Oh! ¡Claro que te escucho! Hay que ir a la escuela. Es tan rara. ¡Mi cabello se ve hermoso! ¡Hora de regresar al cabello lacio! ¿Ah? ¿De dónde salieron estas ondas? ¡Oh! ¡Miren estas tontas ondas y rizos! ¡Alístate de una vez! ¿Esta alizadora funciona? ¡Oh! ¿No está caliente? Veamos. ¿Qué? ¡No se calienta! ¡Con razón mi cabello no se aliza! ¡Oh! ¿Hola, aloe vera? ¡Eso me da una idea! Solo necesitaré una de tus hojas. Retiro la punta y corto con cuidado a lo largo. Firme y despacio. No quiero cortarme por accidente. Bien, llegué a la punta. Separaré estas dos mitades. ¡Genial! Necesito el cúter una vez más. Tengo que hacer cortes por toda la hoja. Es importante no atravesarla completamente. ¡Listo! Mis dos mitades ya están listas. Mi hoja de aloe vera será mi alizadora. Debo bajarla lentamente hasta las puntas de mi cabello. ¡Wow! ¡Miren todo ese gel! También alivia las quemaduras. ¡Miren esto! ¡Au! ¿Cómo pude golpearme la cabeza? Intentemos otra vez. ¡Miren esto! Ahora que se secó, quedó súper lacio. Toma eso, alizadora rota. No te necesito. El aloe vera y yo hacemos un gran equipo. Solo una clase más y podré almorzar. ¡Wow! Annie se ve muy bien. ¡Vaya, Annie! ¡Qué bonitos rizos! Gracias. Quería probar algo nuevo. ¡Oh! Annie se ve espectacular. ¡Ese look te queda muy bien! ¡Basta! Solo lo dices por decir. Mi cabello es lacio y aburrido como siempre. ¡Oigan! Mi bolígrafo podría ayudarme. Envolveré mi cabello en él unos momentos. ¡Tarán! ¡Oh! Supongo que no funcionó. Estamos como al comienzo. Mejor sigamos estudiando. Será mejor que anote eso. ¡No! Mi bolígrafo no funciona. Lo soplaré. Con esto bastará. Oye, ¿me prestas un bolígrafo? Lo siento, es el único que tengo. Abba, ¿tienes un bolígrafo de más? Te ves triste. Mi aburrido cabello me deprime. ¡Oh! ¿Es eso? Te ayudaré a tener rizos. Mira, primero tomamos un mechón. Usaré dos dedos para darle una vuelta a tu cabello. Pasamos de la punta por el medio. Y lo bajaré hasta que quede firme. ¡Oh! Parece fácil. Ya quiero ver mis rizos. ¡Espera! ¡Aún no! Debes esperar al menos un minuto. De acuerdo, contaré los segundos. Bien, puedes abrirlo. ¡Wow! Tiene una forma preciosa. Ahora puedo presumir mis rizos. ¡Te quedan increíbles! ¡Gracias, Annie! Fue todo gracias a ti. Cuando quieras, regresemos al coqueteo. Oigan, ¿a dónde se fue? Oh, tiene que ser una broma. Lo que faltaba. No tendría ese cabello sin mí. ¿Qué mejor manera de pasar el verano que en la piscina? Casi olvido ponerme esto. Solo un poco. Y seré más brillante que el sol. ¿A quién no le gusta verse radiante? Genial. Nunca salgo sin esta mezcla. Ah, el sol está increíble, ¿no? ¡Wow! Miren a esa belleza. De pronto mi juego no es tan importante. Ah, disculpa. Estás bloqueando el sol. ¡Wow! Ahora entiendo por qué dejaste de jugar. ¡Hola! Otra chica linda por aquí. ¿Es en serio? ¿Acaso me volví invisible? ¿Por qué nadie me habló? Ah, te mostraré qué hacer. Toma aceite para bebés. Y bronceador. Toma un poco de maquillaje con un palito. Y viértelo en la botella de aceite. ¿Ves cómo baja de inmediato? Ahora toma brillo para maquillaje. Y agrégalo a la mezcla. Esa es la magia que queremos. Ahora cierra bien el envase. Hora de sacudir las cosas. ¿No te parece precioso? Pásate un poco por el cuerpo. Y será como si una polilla viera una luz. Gracias por compartir. Te trajimos más bebida, Lily. ¿Quién es ella? Eres la chica más hermosa que haya visto. Sí, esta cosa hace maravillas. No importa que tan bien te maquilles. Siempre faltará un retoque más tarde. Esta paleta sí que es grande. ¿Queda lugar para mis pinceles? Y mi cepillo. Y es importante estar hidratada. Muy bien. ¿Queda algo de lugar? Todo está muy apretado. ¿No tengo un bolso más grande? Solo quiero meter otra cosa. Oigan. Miren esos cotonetes. Ah, Lily. ¿Me los prestarías? ¡Gracias! Justo lo que deseaba. ¿Por qué llevar todo un frasco de maquillaje cuando puedes emplear cotonetes? Simplemente ponlos en tu corrector y una vez que tengas suficiente, habrás terminado. La bolsita conservará la humedad. No olvides sellarlos bien. Ya estás lista. Puedes guardarlos en cualquier parte. Incluso aquí. Ya me voy. Adiós, Betty. ¿Y todo este desorden? ¿Es en serio? No soporto estar sin mi maquillaje. ¡Listo! De acuerdo. Vamos a probarla. ¡Es una broma! ¡Esto no funciona! ¡Ups! Lo siento. Necesitaré esta llave. ¿Qué? ¿Una emergencia? ¡Copiado! Voy para allá. Psst. Oye. Acércate. ¡Cielos! No puedo creer que lograste entrar. Mira. La llave tiene lápiz labial. Sí. Y es mi color favorito. Te ves genial. ¡Oh! Aquí viene. Muy bien. Dame esa llave. Gracias. Ya puedes irte. Oigan. Un momento. ¿Todo esto fue un truco? ¡Deténgan a ese cerrajero! Bueno. Al menos tengo lápiz labial. Disculpe. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Trajiste todo esto para una reclusa? ¡Olvídalo! ¡No se permite maquillaje! ¡Listo! Esto es lo que puedes llevarle. Ahora vete antes de que me enfade. No puedo creer que quería llevar todo eso. Creo que puedo exprimir un poco más de té. Oye, Mandy. Acércate. ¿Yo? Está bien. Ya voy. Tu amiga te trajo esto. Y por supuesto, no pasa por las barras. Espera. Te daré una mano. Gracias. Ahora compórtate. Me pregunto, ¿qué será? ¿Papel higiénico y pasta dental? ¿Eso es todo? ¡Guau! ¡Un momento! ¡Vaya! ¡Colo maquillaje! Revisaré la pasta dental. Debe haber cortado la punta con unas tijeras. Y luego le sacó toda la pasta. Lo que significa que pudo llenarlo con cualquier cosa. En este caso, base líquida. Luego, lo único que tuvo que hacer es volver a sellar el extremo. Cosa que puede lograrse con papel encerado y una alizadora. El calor puede sellarlo. Eso significa que ahora tengo base y esponjas para maquillaje. ¡Hora de maquillarme! ¡Oh, esperen! Necesitaré esta cuchara. Puedo usarla para ver mi reflejo como un espejo. ¡Guau! ¡Mucho mejor! Le dijo que necesitaría un acompañante para asistir al baile. Este libro es tan aburrido. Su padre... ¡No puede ser! ¡Nuestra maestra se durmió! No quiero esa tiza. ¡Sí! ¡Está totalmente inconsciente! ¡Es mi oportunidad para maquillarme! ¡Sólo un retoque rápido! ¡Oh! ¡Y la atrapé! ¿Por qué hay una presencia ominosa repentina detrás de mí? ¡Oh! ¡Hola! ¡Dame ese maquillaje! ¡Oh! ¡Me hace enojar tanto! Es duro cuando te confisca el maquillaje. Pero mira. ¡Tengo un secreto! Así es. Mi bebida es un polvo compacto. Tomé un vaso vacío y lo puse boca abajo. Luego agregué un montón de pegamento al fondo. ¡Perfecto! A continuación, mi polvo preferido. Lo puse sobre el pegamento y esperé a que se secara. ¡Voilá! Maquillaje escondido debajo de mi vaso. También agregué la tapa para crear la ilusión perfecta. Pero no había terminado. ¿De qué sirve un polvo compacto sin una brocha? Corté un popote a lo largo y luego deslicé una brocha dentro. Luego agregué otro popote para ayudar a ocultarla. ¡Y listo! ¡Wow! ¡Esto es increíble! El cepillo sale justo cuando lo necesito. Es hora de terminar mi retoque. ¡Espera un segundo! ¿Qué está pasando ahí atrás? Será mejor que mire más de cerca. Bueno, las bebidas están permitidas aquí. ¿La profesora está mirando? Está de cara a la pizarra. ¡Es mi oportunidad! Con cuidado. No quiero llamar su atención. ¡Espera un segundo! Pensabas que eras muy lista. ¡Es hora de poner fin a esto! ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Sabes las reglas? Bien, aquí está mi labial. ¡Nadie puede escapar a mi detección! Ese lápiz labial era nuevo. Oye, ese lápiz me dio una gran idea. Sí, definitivamente puedo trabajar con esto. Lo primero es lo primero. Tendré que quitar este borrador. Ahora pondré un popote sobre la punta del lápiz. Tendré que cortar el excedente. Ahora necesitaré un poco de lápiz labial. Lo calentaré en esta cuchara para que se derrita. Ahora que está líquido, puedo verterlo en el molde de popote. Está seco, así que puedo quitarle el popote. ¿Funcionó? Tengo un borrador de lápiz labial en mi lápiz. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Rosy? ¿Eso es maquillaje? Oh, no, señora. Solo es mi lápiz. Bueno, me alegra escucharlo. Hoy resolveremos cada fórmula. Ahora es un buen momento. Odio las pruebas. Prefiero la creatividad. Y por eso tengo esto. Astuto, ¿verdad? Sirve con cualquier libro. Solo elige tu página. Y talla un área cuadrada. Pon cinta adhesiva doble cara adentro. Algo compacto encaja bien. No olvides los brillos. Y una brocha. Nada que ver, maestra. Es mi oportunidad. Hoy voy con Malva. Animar a estas mejillas. ¿Ya te ves mejor? Hora de lo interesante. Mi maquillaje es más interesante que mate. Este azul resalta mis ojos. Lindo, ¿no? ¿Sospecha de mí? Encontrar X puede ser complicado. Eso me da más tiempo. Solo una cosa más. Bueno, qué vergüenza. Ya solo quedan los labios. Este color es perfecto. ¿No lo crees? Bien, me rindo. ¿Leía un libro de cocina todo este tiempo? Muy bien. ¿Quién me da su libro? Quizás no la pensé tan bien. ¡Uh! Estuvo cerca. Vaya, estoy atada en la cama. Pobre Olivia. Sé lo que te animará. ¿No? ¿Tienes hambre? Bueno, te encanta el té. Ahora no. Me queda una cosa por hacer. Esto te hará reír. ¿No es gracioso? No. ¿Y si desaparecen las maracas? ¡Quiero maquillaje! Oh, entendido. ¿Y? Estúpidas semillas de frambuesa. ¡Alto ahí, jovencito! ¡Sin maquillaje! ¿En serio? Bien. ¿Cómo se escribe apendicitis? ¿Has vuelto? ¿Qué hay bajo tu fleco? Buen intento, pero no. ¡Oh! ¡Oh! Es lindo, ¿verdad? ¡Adelante! ¡Ya vine! ¿Un oso? No es solo un oso. Es un chico especial. Espera un segundo más. ¿Perdió la cabeza? ¡Oh! ¡Leo! ¡Detrás de ti! ¡Ajám! ¡Me llevaré eso! ¡Oh, vaya! ¡Lo intenté! ¡Mis labios! ¡Pero quiero brillo! ¡Hagamos un pequeño viaje! ¡Ahora tienes mucho tiempo para leer! ¡Sí que es hermoso aquí! ¡No te importa, ¿verdad? ¡Un par más! ¡Uf! ¡Veamos qué tenemos hoy! ¡Código de maquillaje! ¡Código de maquillaje! ¡Oh, alto ahí! ¡La bolsa rosa! ¡Ah! ¡No en mi guardia! ¡Pero esto es nuevo! ¿Es polvo? ¡Qué brillante! ¡Alto! ¿Qué es eso? Nada se me escapa Ahora quédense quietos ¡Qué estresante! Y ahora veo por qué Llamaré al supervisor ¡No! ¡Nos vamos! Amo este trabajo ¿Otro pasajero? ¡Vaya que es llamativa! ¿Le gustan las modelos de Instagram? ¡Eso le daré! ¿Podemos abordar nuestro vuelo? ¡Muchas gracias! ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¡Olvidé que estaba ahí! ¡Esto es malo! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Qué día! Disculpe Gracias Volveré a aplicar ¡Mi vuelo! ¡Dile a mamá que la extrañaré! Debo aprender a hablar francés Al menos soy bonito ¡Llegué por un pelo! ¡Pero trajiste a un amigo! ¿De qué está hablando? ¡Esa cosa está a punto de estallar! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Oh no! ¡Es tan grande como Alabama! ¡Usaré mucha base para esto! ¡Eso es maquillaje! ¡Maestra! ¡Cállate! ¡Es urgente! ¡Cierra la boca! ¡Por favor! ¡Basta! ¿Qué es todo ese lío? ¡Ay, cielos! ¡No es tan malo! ¿Verdad? ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Yo sé! ¿Nadie? ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Adelante! ¿Qué pasa con esa chica? ¡Espera! ¡Lo tengo! ¿Quieres ocultar tu base? Saca una tapa de sacapuntas y vierte el maquillaje adentro. Toma una barra de cola, quita la tapa y usa una cuchilla para sacarlo. Con el recipiente vacío, mete tu esponja de maquillaje. ¡Esto es lo que necesito! ¡Dé adiós, espinilla fea! ¡Deprisa! ¡Ojalá cubra todo! ¡Lo logré! ¡Listo! ¡Bien suave! ¡Nada que ver aquí! ¿Dónde está tu grano? ¡Tú y tu imaginación! ¡Pero si tenías! ¿Y tu maquillaje? ¡Debo comprar lentes nuevos! ¡La siguiente elección es importante! ¿Bela se pone brillo labial en medio de mi clase? ¡Pondré fin a esto! ¡Perfecto! ¿Y el resto? ¡Uy, bien! Debió colarse en mi bolsillo. ¿Y? Bueno, así que se destapó la olla, ¿eh? Ahora, todo esto es mío, ¿ok? Casi olvido esto. ¿Estás contenta? ¡Claro que sí! ¡Ur! ¿Y tú, Betty? ¿Contrabandeando sombras de ojos? ¿Quién, yo? Todo lo que tengo es esto. ¡Qué buena estudiante! ¡Y de vuelta a la lección! ¡Uf! Por suerte no miró muy de cerca. Habría visto que mis crayones eran maquillaje disfrazado. ¿Qué tipo de crayones son esos? Para hacerlos, usa una cuchilla para cortar la envoltura. Quita el crayón y pon tu lápiz de maquillaje. Luego usa cola transparente para sellar la envoltura. ¡Rápido, que no se seque! ¿Bien? Solo un paso más. Oculta bien la madera y pégalo de nuevo en la caja. Este truco es genial. ¿Chicas? ¿Tomamos nota y llave? Muy bien, entonces. Debo hacer una parada rápida. ¡Están a puesto! ¡Adiós! ¡Te veo luego, cariño! ¡Oh, cielos! ¡Está aquí! ¡Hola! Ni siquiera me vio. No es justo. ¿O acaso está llorando? Sí. Me pregunto si podré ayudarla. Sé que le gusta a Jared. ¿Saben qué? Le hablaré. Oye, ¿estás llorando por Jared? Puedo ayudarte con eso. Ten mi brazalete y haz lo que te digo. está bien, lo haré. Espero que funcione. Muy bien. Primero me quito este suéter con botones. Me dijo que lo usara al revés. Listo. Y ahora el brazalete. Esta parte puede ser dura. Debo tomar las dos puntas y pasarlas por atrás. Luego, debo tirar hasta ajustarlas. Cierro este botón al frente y doblo el suéter para que nadie lo vea. ¡Perfecto! Me quitaré los lentes y soltaré mi cabello. ¡Genial! Lista para lucir mi nuevo look. ¡Wow! ¿Quién es ella? ¡Qué asombrosa! Oye, te traje este osito porque sé que te gustan. ¿Pero qué? ¿De dónde salieron estos chicos? De acuerdo, puedes pasar. Hay bastante fila para entrar. Espero que avance pronto. Sí, la fila se mueve. ¡Wow! Te ves bien. ¡Pasa! Ah, no. No puedes pasar. ¿Qué? Bueno, como sea. Ni siquiera quería entrar. Algunas personas deben vestirse mejor. Miren quién habla. Su traje es tan aburrido. Esperen, tal vez pueda probar algo. Dije que no. Tiene que haber algo que me haga entrar. Cabello suelto y sin lentes. Aquí vamos. ¿Tú otra vez? No, no, no. Cielos, ¿cuándo lo entenderá? No es justo. Qué malo. Tal vez si uso mis tijeras, ¿ayudaría? Esperen, podría funcionar. Lo siento, bolsa, te cortaré. Listo, sin fondo. Próximo paso, probármela. Falta destacar mi look. Mi pendiente me ayudará. ¿Puedo pasar ahora? Perfecto. ¿Puedo pasar ahora? ¡Guau! Muy bien, puedes pasar. Sí, sabía que funcionaría. ¿Quién dijo que las coletas son solo para niñas? Deliraba mucho. ¿Por qué no subir de nivel? Hola, moñitos. No se quedan. ¿Te importa si doblo mi ropa aquí? Esta lavada tomó todo el día. Son tuyos, por cierto. Solo quiero esos lindos moñitos. ¿Es mucho pedir? Oye, estos pueden ayudarme. ¿Tienes calcetines que no uses? Toma las tijeras y corta las puntas. Ahora, importando solo el tubo, enróllalo así. Sigue así hasta el fondo. Ahora tienes un circulito. Bueno, dos circulitos. ¿Aún quieres moños, Betty? Pasa tu pelo y rodea el aro. Luego, sigue enrollando todo el pelo. Ve esparciéndolo al avanzar. Así, no se podrá ver el calcetín. ¡Guau! Se ven espectaculares. ¿No quieres estos calcetines, o sí? Oye, sí los quiero para mis pies. ¡Oh, sí! Me veo bien hoy. Pero mis cejas están fuera de sí. Solo mira a estas bestias peludas. ¡Ajá! Les vendrá bien ser dominadas. ¡Oh, no puede ser, ¿verdad? No puedo salir así. Y no tengo tiempo de ir al salón. Tendré que encargarme yo misma. ¡Vamos, salinense! ¡Polinense! ¿Todo bien allí? ¡Ah! Este es el peor día de mi vida. ¿Qué? Solo mira estas cosas. ¡Oh, Bella, eres tan dramática! ¿Sabías que las plantas de aloe crean un gel? Toma, prueba esto. Funcionará bien. ¿La planta? ¿Pero cómo? Ponla en tus cejas. ¡Vamos! Intentaré lo que sea en este punto. Solo pon tu cepillo para cejas en el gel. Luego pásalo por tus cejas así. Se secará todo. ¡Descuida! Recuerda hacerlo en ambos lados. ¡Ese gel de aloe hace maravillas! ¡Mira la diferencia! ¿En serio salvaste el día, Betty? No volveré a comprar gel para cejas. ¡Se ve hermoso, Bella! El poder de las plantas es increíble. ¡Rápido! Toma una selfie antes de que empiece la clase. Ah, ¿Lana? ¿Qué le pasa a tu ojo? ¿Qué? ¿Cómo se corrió mi maquillaje así? ¡Me lo acabo de poner! ¡Ah, rayos! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Uy! Frotarlo solo lo empeoró. Ni siquiera traje maquillaje de repuesto. Pero tal vez mi resaltador pueda ayudar. Bien, ¿por qué no pensé en esto antes? Si tienes manchas terribles, un pequeño marcador puede salvar el día. En solo un par de movimientos rápidos, esas marcas desaparecerán. ¿Los resaltadores no dejaban color? Bueno, deberías preguntar eso. De hecho, modifiqué un poco este para adaptarlo a mi cara. Primero, toma un tazón de agua tibia. Luego, toma un marcador y quita su extremo. Luego la tapa y la punta. Déjalo caer al agua antes de sacar la tinta dentro del marcador y hacer lo mismo. Después, espera que se extraiga todo el color. Ahora, toma el soporte de tinta y la punta sin color y sumérgelo en un desmaquillante como este. ¡Ahí tienes! Una vez que se haya empapado ahí, vuelve a armar el resaltador. ¡No olvides la tapa! Y básicamente, así es como se hace. ¿Quieres probar? ¡Uh, claro que sí! Bueno, será mejor que trabajemos. ¿La clase empezó? Organizar qué ponerse cada día puede ser tan agotador. Es posible que tengas muchas opciones, pero eso no facilita las cosas. ¿Acaso mis cajones tienen más que ofrecer? Por desgracia, ninguna funcionará. ¡Oh, creo que veo algo que quiera usar! Oye, ¿por qué no se abre esta cosa? ¡Ay, estúpidos cajones! ¡Vamos, sal de allí! ¡Sí, aquí viene! Sabía que te amaba desde que te vi por primera vez mi suéter dorado. ¿Qué hay con esas mangas tan largas? Tal vez debí probármelo antes de comprarlo. Creo que hoy no usaré mis manos. Pero finalmente elegí que ponerme. No quiero cambiarme de nuevo. ¡Oh, Dios mío! Tengo la idea más brillante. Toma tus cintas para el cabello y ponlas en las muñecas de tus mangas de esta manera. Hecho esto, tira un poco de la manga hacia abajo y cubre tu liga con el exceso de manga. Y antes de que te des cuenta, tienes mangas aportadas sin puntos antiestéticos. Y si agregas un lindo cinturón, tienes un atuendo hermoso. ¿Pero por qué parar allí? Usa este mismo truco en chaquetas como esta. Nunca más tendrás que quedarte con mangas grandes y antiestéticas. Y con un truco como este bajo la manga, nunca lucirás menos que fabulosa. Preparándote para el día, ¿no? ¿Se siente como un sauna aquí? Un poco de aire fresco ayudará. ¿Qué pasa con ese viento loco? ¡Casi me saca por la ventana! Como digas. ¿Por qué me miras así? De grosera. ¡Wow! ¿Por qué no me lo dijiste, Bella? Y acabo de peinarme. Estúpido viento. Me pregunto si esto ayudará. ¡Mira esas pequeñas cerdas! Primero, rocía el cepillo con laca. Luego cepilla esos pelos voladores. El residuo de aerosol los dejará en su lugar. Me siento como una mujer nueva. ¿Cómo te arreglaste tan rápido? ¿Quién hubiera pensado que los cepillos de pestañas eran tan versátiles? Puedes entrar. Veamos si quieres maquillarte en secreto. ¡Lo sabía! ¿Corrector? Consérvalo. Pero el esmalte de uñas está prohibido. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Es muy mala! Un segundo. ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Esto servirá! Bien, abro esto y lo vierto en un cuenco. Dejaré esto a un lado. Y ahora mi esmalte de uñas. Lo vierteré en la botella del corrector. ¡Allí va! ¡Adoro este color! ¡Eso bastará! Ahora pondré el aplicador otra vez. ¡Listo! ¡Terminé! No se dará cuenta. Hola, ¿cómo estás? Es mi oportunidad. Voy a pintarme las uñas. Sí, acerté con el color. ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? ¿Lo colé? ¿Y ese olor? Es solo un corrector. ¿Qué? ¿Sin maquillaje? Uy, es lo peor. Lo pondré en mi casillero. Y tomaré mis libros. ¡Ay! ¡Cuántos libros! ¡No! ¡Los dejé caer! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Dinero! ¡Qué suerte! Un segundo. Tengo una idea. Tomaré un libro grueso y unas tijeras para cortar. ¡Qué lindo corazón! Ideal para mi polvo compacto. Y tengo estos otros colores. ¡Tan brillantes y bonitos! Los pegaré en la página. También estos mini espejos. ¡Qué lindo! ¡Ya terminé! Muy bien. Hora de la clase. ¡Oye! ¡Te ves genial! ¡Amaquillarse! ¿Quién quiere aplicador? Los dedos funcionan. No olvido los ojos. ¡Ah! Me siento mejor. ¡Wow! Estoy celosa. ¿Me lo prestas? ¡Gracias! ¡Ay! ¿Por qué lo está tomando tanto tiempo? ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Llego tarde! ¿Por qué llevas puesto? ¡Y tu cara! ¡La cubriré con mi capucha! Vamos, eso no va a funcionar. Vamos a entrar y a pasar un buen rato. ¡Hola! Aquí están nuestras entradas. ¡Gracias! ¡Oh, wow! ¡Ugh! Bueno, pueden entrar ahora. ¡Oye! Este es un gran club, ¿eh? ¡No te veas tan triste! Te tengo cubierta. Mira lo que hice antes de que llegáramos. Desmenucé este maquillaje en un tazón pequeño. Y luego tomé este desinfectante de manos y lo rocí encima. Cuando hubo suficiente, lo mezclé todo. Solo hasta que todo se integró bien. Eso significaba que estaba listo. Es hora de una brocha de maquillaje y luego lo pinté en mis uñas. Como un asfalte de uñas, más o menos. Realmente amo este color. ¿Estás lista? Puedo frotar mi uña en tus párpados. ¡Wow! Ese color te queda increíble. ¡Vamos a bailar! ¿Qué tan larga es la fila? ¡Oh, no! Se me acabé el tiempo para terminar de maquillarme. Muy bien, siguiente. ¿Estás bien? Pasa. Próximo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No está bien dicho en este caso. Tendré que ceñarte una lección con esto. ¡Ups! No, esto no. Me equivoqué. Quise decir esto. ¡Oh, qué lindosito de peluche! ¿Qué? ¡Oh, caray! No quise decir este oso. ¡Esto! Esto es lo que quería mostrarte. No se permite maquillaje. ¡Pero no he terminado mi otro ojo! ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un segundo! ¡Mueve seguida! ¡Hola! Bien, estoy lista para entrar ahora. Bueno, yo juzgaré eso. Déjame mirarte de cerca. ¡Dios mío! ¡Me está mirando muy de cerca! ¡Mmm! Ok, te ves bien. Puedes pasar. ¡Sí! ¡Finalmente entré! ¡Cachó! Muy bien, es hora de quitarme el pendiente y ahora terminar el maquillaje de mi segundo ojo. ¡Uf! Así está mucho mejor. ¡Es hora de disfrutar de mi noche! Mmm... solo algunos toques ligeros. Bien, eso resultó genial. Muy bien, veamos qué sigue. Aquí vamos, mi labial. Este color es tan atrevido y sorprendente. ¡Oh, no! ¡Es papá! Tengo que hacer que parezca que estoy estudiando. ¡Oh! Eso es sospechoso. ¿Qué tienes en esa mesa? ¡Oye! ¡Ese libro está al revés! ¡Ah! Solo estaba mirando un gráfico desde otro ángulo. ¡Ah, bien! Tiene sentido. Sigue estudiando. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Tiene que haber una mejor manera de ocultar mi maquillaje. ¡La estantería es la solución! Solo pondré mi maquillaje en los estantes. ¡Uf! Tengo mucho maquillaje. Lo que significa que tengo mucho que ocultar. Y ahora voy a taparlo con mis libros falsos. ¡Perfecto! Todo está oculto. ¡Oh, no! ¡Va a volver! Mmm... Parece que todavía está estudiando. Veo muchos libros. Es una buena estudiante y muy inteligente. ¡Tío! ¿Funcionó? No sospechó nada. Y todo mi maquillaje está seguro y escondido. Ahora, para terminar. Papá tenía razón. Soy lista. ¡De ninguna manera! Estos regalos son asombrosos. ¡Oh, Annie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, Annie! ¡Oh, Annie! ¡Son todos para mí! ¡Para ti! Me pregunto qué podría ser. ¡El suspenso me está matando! ¡No puede ser! ¡Es el brillo de labios por el que me moría! ¡Este tono es perfecto! ¡Gracias! ¡Supongo que la diversión se acabó por ahora! ¡Bien! ¡Clase! ¡Hablemos del arte abstracto! Creo que puedo intentarlo. Todo se trata de los colores divertidos, ¿no? Me vendría bien un poco de brillo. Y sé exactamente qué usar. Es como pintar. Ahora, mientras examinas el cuerpo, ¿Annie? Perdón. Ahora observa esto de cerca. Creo que ya capté, pero aún me vendría bien un poco más. Este cepillo podría dibujar bien el pelo. Como decía. Ella es tan seria. Es solo una pequeña estatua. No se callará al respecto. Lo que me da la oportunidad perfecta... ¡Te he extrañado tanto! Deja el brillo de labios. ¿Dónde puedo ponerlo? Estas pinturas tienen un aspecto similar. Apenas se nota la diferencia. Interesante. Quizás podría... ¿Qué? Ponlo aquí. ¡Claro! ¿Quieres ocultar tu brillo de labios? Consigue un globo desinflado y pega el brillo adentro. Y luego corta el globo aquí. Usa cola en el plástico expuesto. Luego estira el globo sobre él. Asegúralo para que quede bien ajustado. Se ve bastante bien. ¡Guau! Esto es de genios. Nunca adivinarías qué era maquillaje. Hora de un rápido retoque. Mira qué brillante. Mucho mejor. ¿Eso es maquillaje? ¡Annie! Solo estoy experimentando con pintura, maestra. Es arte. Bueno, puedo aceptar eso. Me siento tan bonita. ¿Cómo se escribe Pangea? Estoy más preocupada por el almuerzo. Sé lo que puede ayudarme. Solo hay envoltorios. Yo y mi estúpido apetito. Tendré que esperar. Oh, puedo buscar en mi escondite secreto. ¡Qué salvavidas! ¡Hola, sándwich! ¿También me comí eso? Esto se está poniendo ridículo. Eso no me llenará. Tengo mucha hambre. Espera. ¿Crees que todavía sepan bien? Solían hacerlo. ¿Qué diablos está haciendo, Rosie? ¿Qué estoy pensando? Mi hambre tiene mi cerebro nublado. Pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Ven aquí, pequeño. Por favor, no me mates. Aquí voy. Oye, ¿Rosy? ¿Rosy? ¡No! Ningún hambre vale un chicle masticado. Oye, necesito eso. Yo no arruino tu comida. Deberías haberme preguntado. Esto debería ayudarte. Puede parecer un lápiz labial, pero sabe a cualquier cosa menos eso. Esa chicle era una apuesta más segura. Confía en mí, ¿de acuerdo? Huele bastante bien, así que probaré un pequeño bocado. ¡Eso sabe muy bien! ¿Qué clase de maquillaje es este? Necesitarás un trozo de queso y un lápiz de labios vacío. Empuja el envase vacío en el queso. Y cuando salga, estará lleno de delicioso queso. No olvides ponerle la tapa. ¡Esto es brillante! Ahora solo necesito galletas saladas. Menos mal que traje dos. Amigas que comparten queso son amigas por siempre. ¡Estoy aburrida! Estúpido palillo. ¡Hola, flequillo! ¿Hay alguien mirándonos? Oye, Lily. ¿Qué? ¿Quieres salir? ¡Anda! ¡Adelante! ¡Brian, espera! ¿Qué? Mi cepillo. Genial. ¡Aguanta! No puedo vivir sin estos. ¿Es mi cara? ¡No puedo escaparme así! ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¡Te veo! ¿Es una rata? ¿Has oído hablar del labial? ¡Ahora me siento asquerosa! No puedo irme así, ¿ok? Quiero labial, ¿ves? No puedo creerlo. No es justo. La guardia tiene labial. ¡Espera! ¿Me pasó eso? ¿Confías en ella? A mí me parece real. No quiero arriesgarme. Pon pega al filo. Luego pega lápiz labial. Sigue así. ¡Estamos listos! ¿Todo para mí? Los tonos también son lindos. Adiós, labios aburridos. Viola, labios rosados. Bien, ¿podemos irnos ya? Sí, vamos. Vamos. Vamos nos fijos. Vamos Gracias por ver el video.